El bruxismo es el apretar o rechinar los dientes y muchas personas desconocen que tienen esta problemática. En la primera parte de Series Noticinco hablamos sobre los síntomas y consecuencias. Hoy les contaremos las soluciones. El objetivo del tratamiento contra el bruxismo es prevenir el dolor, evitar el daño dental permanente y reducir la fricción entre los dientes. Un profesional es quien debe prescribir el tratamiento adecuado para la necesidad de cada caso particular. Lo más importante y siempre lo insisto es un adecuado diagnóstico, una adecuada formulación clínica, saber cuáles son las causas del problema, por qué surge la atención a los pacientes y eliminar esas causas de tensión antes que ir al síntoma. Hay muchas técnicas a nivel psicológico que se han utilizado para el tratamiento. Está por ejemplo el biofeedback, está también la terapia cognitivo conductual que busca eliminar aquellos pensamientos y creencias de tensión, obviamente, y ansiedad. La organización de los dientes es importante para tratar esta problemática, por lo que el papel del ortodoncista es fundamental. Mediante la ortodoncia, que es la organización de los dientes, colocarlos rectos para que tengan una posición adecuada o que estén alineados para que se consiga esa oclusión perfecta y mejorar la posición y la interdigitación de los superiores con los inferiores. Las placas miorrelajantes, el botox, terapia, entre otras, son algunas de las soluciones del bruxismo. En el caso de las placas son aparatos diseñados especialmente para solventar la necesidad del paciente. Una placa conocida neuromio relajante, que es la que nos ayuda a estabilizar toda la parte neural, muscular y articular, que se le pide al paciente que en el momento de tener la placa apriete lo más fuerte posible para nosotros estabilizar esas fuerzas de mordida. Y una base de apoyo muy buena que nos ayudamos es la polisomnografía, donde colocamos un canal donde nos va a mirar aquí en el mentón cuánto movimiento se tuvo en la parte del mentón y esa forma de diagnosticar el bruxismo por medio de la polisomnografía y saber si ese bruxismo está asociado a una amnea y ahí ya se trataría con un tratamiento para amnea y eso te va a ayudar para el bruxismo. La toxina butolínica, mejor conocida como botox, se utiliza para la relajación de los músculos de la mandíbula. El botox no es el producto o toxina butolínica no es el producto que te estira la cara o que te tensiona, no, sino que como paraliza el músculo pues no permite la contracción. Igualmente para el bruxismo, ¿por qué se utiliza? Porque en esta zona cuando nosotros bruxamos, que apretamos o rechinamos los dientes, lo que sucede es que empieza a haber una contracción en el músculo, es como si estuviéramos ejercitando estos músculos de la masticación todos los días inconscientemente. Entonces lo que hacemos es que aplicamos en esta zona unos puntos, unas punciones, unas inyecciones mínimas para que el músculo se relaje, no tenga tanta contracción y asimismo mejora, que el músculo no esté tan contraído y aparte de eso el dolor. Tratar el bruxismo es un trabajo conjunto con otras especialidades. Además de la odontología, también se trabaja con psicología, fisioterapia y nutrición. Detectar el bruxismo es sencillo, solo es necesario asistir periódicamente al odontólogo. Cuando ya andamos un poco y revisamos síntomas, signos que tiene el paciente, nos damos cuenta de que sí existe un problema y que el paciente no se está dando cuenta. Entonces pues ahí es donde tenemos que empezar a revisar qué más podemos hacer y cómo podemos ayudar al paciente a controlar este problema realmente. Buenos hábitos de higiene, prácticas saludables de alimentación, venir rutinariamente al odontólogo también es demasiado importante. Es importante que usted esté pendiente de los síntomas anteriormente mencionados y en caso de identificarlos en su vida cotidiana, acuda a su médico de confianza para que le realice una valoración y le brinde el tratamiento adecuado. Evite bajo cualquier circunstancia automedicarse, ya que puede traer repercusiones para su salud. Este fue un informe de Susana del Portillo y Juliana Marín para Noticinco, el noticiero de más trayectoria en el país. Gracias. 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 Gracias.